En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 17 de marzo. San Patricio, Obispo y Confesor. Del Santoral del Padre Juan Esteban Grosez. En el bautismo hemos sido sepultados con Jesucristo, muriendo al pecado. Romanos 6.4. San Patricio, nacido en Gran Bretaña, fue robado joven aún por una banda de salteadores. Y fue conducido a Irlanda, donde sus raptores lo pusieron a cuidar unos rebaños. Soportó su desventura con resignación y la santificó con oración. Libre de su cautiverio, fue consagrado obispo y volvió a Irlanda para anunciar la buena nueva del Evangelio. Dios bendijo su abnegación. Bautizó gran número de idólatras. Ordenó sacerdotes para secundarlo en sus trabajos y fundó varios monasterios. Al morir, dejó sometida al dulce yugo del Evangelio a casi toda Irlanda. Meditación sobre las obligaciones contraídas en el bautismo. Primero, en nuestro bautismo hemos renunciado por boca de nuestros padrinos al demonio, a sus pompas y a sus obras. ¿Hemos cumplido esta promesa? ¿No hemos dejado de ser hijos de Dios para ser lo del demonio? ¿Cuál es la imagen que llevamos? ¿A quién obedecemos? ¿A Jesús o al demonio? ¿Y sin embargo, qué hizo por ti el demonio? ¿Murió por ti? ¿Y qué te promete en cambio de tantos sacrificios, mil veces más penosos que los que Jesucristo te pide, y sin prometerte como este, el cielo? Segundo, el bautismo borra el pecado original y los actuales que se hayan cometido antes de recibirlo. ¿Esta inocencia bautismal no la perdiste por el pecado mortal? Si la has perdido, llora, llora tu falta y tu desgracia. Las lágrimas de la penitencia son un segundo bautismo, sin el cual ya no hay para ti esperanzas de salvación. Las lágrimas son el diluvio que lava las manchas y expía los pecados del mundo. Tercero, antiguamente se daba a los recién bautizados una vestidura blanca que llevaban durante la octava de Pascua. Un cristiano debe ser reconocido por la inocencia y la santidad de su vida. ¿Por qué puede reconocerse que eres cristiano? ¿Qué te distinguiría de los infieles si vivieses entre ellos? No es solo por el nombre de Cristo que lleva por lo que se ha de reconocer a un cristiano, sino por el Espíritu de Cristo que anima sus obras. El Cervor Oración O Dios, que os dignasteis enviar a San Patricio, vuestro confesor pontífice, para anunciar vuestra gloria a las naciones, concedednos, en consideración a sus méritos e intercesión, la gracia de cumplir lo que vos nos mandáis. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.